Este es el segundo curso del año, vamos a tener otro en octubre, noviembre y bueno, estamos muy contentos con la cantidad de gente que concurre en estas últimas ediciones de los cursos. Esto nos da más ganas de seguir organizando cada vez más, así que, como siempre decimos, esperamos a todos aquellos que manipulan alimentos y están obligados por ley a tener su libreta sanitaria o a aquellas personas como amas de casa que les interesa, por una cuestión de la salud de su familia, además de la salud pública, aprender los fundamentos que se dictan en este curso, los esperamos a todos. Son totalmente gratuitos. Anteriormente se pagaba un pequeño arancel que ahora quedó en desuso, así que son totalmente gratuitos. A cada concurrente se le entrega una carpeta con los puntos fundamentales, los más importantes que se tocan en el dictado del curso y hojas en blanco, una birome, por si quieren tomar apuntes, así que lo único que tienen que hacer es venir y escuchar. Se toma al final de la segunda clase una especie de cuestionario, pero oral, es decir, es como una charla amena que se da... ¿Y el tuario? Claro, una interacción de opiniones. Pero creemos, nosotros, nuestro objetivo no es tanto el evaluar, sino que se comprenda lo que queremos transmitir, ¿no es cierto? Estos cursos los hacemos bastante interactivos, porque siempre la gente que concurre tiene aportes muy importantes para hacer, así que no es que solamente hablamos nosotros, sino que escuchamos y entre todos, bueno, sacamos conclusiones y vemos cómo se puede mejorar todo esto. ¿Qué es tan importante? Porque la mayoría de la gente que manipula alimentos no sabe la importancia que tiene la forma de trabajar en la salud pública. No se relaciona a veces el alimento como algo que transmite una enfermedad. Entonces, con este curso lo que tratamos de hacer es eso, de que entiendan lo importante que es hacer su trabajo de la mejor manera posible. Se entrega un certificado que lo entrega, es emitido por el Ministerio de Industria de Provincia, así que por eso tarda a veces unos días. Y bueno, es un certificado que les permite, tanto a los auxiliares docentes, tener más puntaje, o a las personas que, ya te digo, necesitan su libreta sanitaria, les permite trabajar normalmente. Nosotros para los cursos de manipulaciones anotamos todo el año, así que si quieren o necesitan del próximo curso, ya lo pueden ir haciendo al teléfono 427508 o personalmente en la dirección de Bromatología, que es en Villegas 550. Gracias.